Y la garabía y el júbilo además, previo al encuentro que vas a tener Perú con Chile. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Estamos con Andrea ahí. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Sí, acá estamos, acá estamos. Acá estamos, amigos, ¿cómo están, Carlos? Directo, en directo, nos encontramos exactamente en el Colegio Latinoamericano, que ya está acostumbrado realmente a celebrar cuándo Perú va a jugar, porque toda la hinchada es todo el plantel prácticamente, y lo que vamos a escuchar en estos momentos es lo que han organizado el día de hoy. Aquí, desde el Colegio Latinoamericano, exactamente en la avenida Catacallao con la avenida Marañón, y los salimos, los mismos salimos. Bueno, a quienes estamos viendo son unos pequeñitos. ¿Cuántos años tendrán, Coqui? Algunos deben tener como unos seis años, luego hasta los doce adolescentes ya, están con estos globos pencil, los largos, blancos y rojos, sobre cajones, ellos están ya ensayando lo que va a ser su apoyo a la selección. Y además los niños son los más entusiastas, ¿sí o no? Y también la época de colegio selección, juegue Perú, Chile, juegue Cristo, todo es vacilón nomás, claro. ¿Pidiendo suelto o no? Claro, pero obvio. Iba que ensayaba en la barrita y luego libre. De todas maneras, 10 de la mañana con 56. Entonces nos contaba Andrea Mésquita que desde este colegio, el colegio latinoamericano de Los Olivos, los niños están pues armando... Su fiesta. Su fiesta, su propia fiesta. Es Andrea ya, ¿no? ¿Sí? ¿Es Andrea? Sí, Andrea, te escuchamos. ¿Qué rindo, Johanna? ¿Cómo están? Directo, en directo desde Los Olivos, exactamente con toda la blanquirroja aquí. Los alumnos del colegio latinoamericano están gritando a todo pulmón, apoyando a su selección que hoy, sí o sí, va a ganar. Ha llegado con popones, a ritmo de cajón, también de la banda escolar. Lo que está escuchando es una claridad, es un mar rojo y blanco, de pequeños, de 7 años hasta los 17 años, que integran este colegio. Y está mostrando pues lo que le nace del corazón, la alegría de ver a la blanquirroja, pues, jugar y esperar que campeone el día de hoy. Vamos a hablar con el director del colegio para que nos indique cuántos alumnos, director, están participando el día de hoy de este banderazo espectacular que se realiza aquí en Los Olivos. Acá estamos más o menos unos 300 estudiantes, mandando energía positiva a la viva, procedida a toda la selección peruana. Ya son caceritos, ¿verdad? Es propia la iniciativa de los peques de hacer este show, incluso se van a poner a bailar, me dice acá. Claro que sí, a los niños, a los adolescentes, a los estudiantes del colegio latinoamericano, les encanta, les encanta, pues, hacer la barra para la selección, que tanto lo queremos. A ver, vamos a conversar con alguno de los chicos, a ver, una niña que está bailando aquí y también un pequeño que está cociniendo un cuy, a ver, es el cuy de la suerte, ¿sí? ¿Cuánto gana el día de hoy Perú? Acá se emociona, acá se emociona todo. A ver, uno, tú tienes tu chullito, ese chullito de la suerte. Sí. Ajá. Ahora, ¿quién crees que va a meter gol? Chapadula. Pablo Guerrero, Pablo Guerrero, Pablo Guerrero. Muy bien, muy bien. Tienes tus stickers, hay mamitas también, tienes, se ha amanecido con sus hijos. ¿Desde quién está? Estamos desde las 8 de la mañana, pero como les digo, siempre el colegio latinoamericano siempre se ha caracterizado por promover el apoyo a nuestra selección peruana. Y tenemos un director que siempre estamos en mi hija, hasta desde inicial y siempre ha motivado esto en nuestro país. Estamos muy orgullosos de nuestro querido director. Chófilo Barrio Nuevo. Muchas gracias, señorito. Bueno, se han preparado aquí. Los niñitos no tienen reparo en bailar. Aquí están haciendo una coreografía espectacular. Los chicos se han puesto a visitas, rojo y blanco. Están bailando festejo, con los pompones en las manos y muchos de ellos también tocando el cajón. ¿Cuánto tiempo te has preparado para tocar el cajón? Ah, claro, desde más o menos 3, 4 días vamos preparándonos para darle la celebración a nuestro querido Perú. Hermoso, Andrea, muchísimas gracias por este despacho desde este colegio en Los Olivos, el colegio latinoamericano. Y la verdad, la garabía, bueno, veo que han diseñado... Y va creciendo todos los años. Se producen bastante, ¿no? Sí.